1, 2, 3 Soñador Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me malpita Y me pones a temlar Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me malpita Y me pones a temlar Porque tiene tu boquita Una forma tan sensual Y es que tiene tu boquita Labios rojos de verdad Porque tiene tu boquita Sabo que se sin igual Cuando beso tu boquita Hasta la vez se me va Tu boquita me fascina Enloquece vida mía Y su dulce mielesita Hace llenarme de alegría Tu boca me fascina Tanto que yo Tanto que yo Me respeto a mi vida Mi corazón Por eso la yo dulce Soy un amor Que baja las estrellas La luna y el sol Soy un amor Pepeco Pepeco Su perro Cuando miro tu boquita, así tan coloradita El corazón me palpita y me pones a temblar Cuando miro tu boquita, así tan coloradita El corazón me palpita y me pones a temblar Porque tiene tu boquita, una forma tan sensual Y es que tiene tu boquita, labios rojos de verdad Porque tiene tu boquita, sabores de ser igual Cuando beso tu boquita, hasta el aire se me va Tu boquita me fascina, enloquece vida mía Y su dulce mielecita, hace llenarme de alegría Tu boca me fascina tanto que yo Me pones hasta mi vida, mi corazón Por eso daré dulce, soy un amor Tu boca las estrellas, la luna y eso Sabe el sabor, por tu boquita Por tu boquita, hasta la vida doy Te quiero Soñador, sí, gracias So, 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 soñador Cristian Soñador Gracias mi gente, gracias